Con el compromiso de eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas, el Poder Judicial de Tabasco promueve cada mes el Día Naranja para crear conciencia ciudadana sobre la igualdad de género y liberar de estereotipos a la sociedad a fin de eliminar la violencia y discriminación contra ellas. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia, a través de la Igualdad de Género y Derechos Humanos, se une a la campaña de la ONU HeForShe, el Por Ella, que tiene por objetivo sensibilizar a los hombres para que tomen un papel más efectivo dentro de sus familias. De esta manera se busca impulsar la igualdad de género y combatir la violencia contra mujeres y niñas.